Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video de esta sección en la que te muestro a 7 personajes creados por suscriptores de este canal para el universo de Boku no Hero Academia. Primero las aclaraciones de siempre, aquí te muestro solo 7 de muchísimos que me envían, no puedo poner a todos, así que no te enojes si no está el tuyo. Si no lo has enviado, participar es fácil, mandas la descripción, historia y la ilustración al correo de la descripción, hay dos pero fíjate que sea el de personajes. Y por cierto envíenlo solo una vez, enviarlo más no les da más oportunidades de salir porque primero reviso todos los correos, los que están mal los elimino y paso una carpeta a los que sí pueden salir y ya de esa carpeta de los revisados hago el sorteo, si lo envían 10 veces solo hacen que yo me tarde más al checar los correos y que tarden más en salir estos videos. Si quieres más detalles te dejo en la descripción un video explicando todo y por último si para esta actividad o cualquier otra quieres un dibujo también te dejo la página de mi amigo Valjit, puede hacer dibujos como este que estás viendo que va a ser el nuevo avatar en cuanto esté terminado, la verdad es que cobra barato y si al pedirle tu dibujo le das el código de descuento pastelito no te ama te va a bajar el precio, ese es el código deben decirlo bien pastelito no te ama, seguro lo estoy poniendo en pantalla le dicen oye Valjit, quiero un dibujo y pastelito no te ama y listo, vamos a comenzar. Nombre, Kaen Kurenai, heroína profesional, Kosei, flama sofocante, ella eligió un nombre muy cool para su habilidad pero en realidad no es tan compleja, de hecho es bastante similar a las llamas del infierno de Endeavor que seguramente también eligió el nombre por sonar genial, ella puede producir fuego desde su cuerpo sin mucha dificultad y aguanta muy bien las altas temperaturas, la parte más interesante de su don es que puede moldear el fuego para generar herramientas, espadas, látigos, arcos con flechas, algún martillo o incluso alas para volar por los cielos junto a Hawks, Kaen trabaja en la agencia de este hombre porque se conocen desde la escuela, ella fue criada por su abuelo porque como con muchos personajes que mandan sus padres murieron, despertó su quirk muy tarde hasta los 12 años de edad en la que era muy buleada en la escuela por el color de su cabello que no quedaba con su habilidad, ella era solitaria y se lo pintaba de negro para evitar burlas pero como su abuelo por edad ya no podía trabajar sufrieron problemas económicos y tuvo que dejar de pintarlo, quien la animó fue su compañero Keigo y desde entonces pasan tiempo juntos y ella lo ama pero él no la apela. Joder, que simp, pero se entiende, yo también lo sería, es más, yo también lo soy, pero bueno, me gusta la idea del personaje, no ofrece algo súper novedoso pero no lo necesita, así es muy funcional. Lo de compararla con Endeavor es idea del autor y le va bien, él no usa tanto el moldeado pero sí lo hemos visto hacer una lanza corta en el arco de Stain y látigos en su ataque de Spider, no me acuerdo qué. Ella es bonita, se parece a Eri en los colores pero más que eso su traje está muy chido, desde la elección de colores hasta el diseño de los estampados y el tener un brazo expuesto la hace ver aún mejor, el traje 10 de 10. Sherunice, afiliado a la liga de antihéroes. Kosei, frágilmente intocable. La liga de los antihéroes es un grupo criminal muy reducido, solo cuentan con cinco miembros y no dan a conocer sus actividades o planes porque prefieren pasar como una simple pandilla de calle. Ellos trabajan inspirados en el actuar de los vigilantes, pero en realidad no buscan proteger sino el beneficio propio porque cometen asesinatos o robos a personas o empresas con cualquier pretexto para imponer su entrecomillada justicia. El estilo de pelea de Sheru está inspirado en el ninjutsu y en el asesino de héroes Stain, aunque su particularidad no tiene ninguna similitud. Él puede generar una copia de sí mismo en cualquier lugar en el que ya haya estado antes, mientras lo recuerde puede generar un clon ahí, pero no es un clon tal cual, es su apariencia. Sin embargo, no puede tocar o ser tocado por nada, no puede pelear ni tomar objetos, nada. Tampoco se puede mover o pensar por sí mismo, solo es como un espejo. Los movimientos de este clon deben ser realizados por el cuerpo real en donde quiera que esté, y del mismo modo, todos los que haga los hará el clon aún si no se quiere. Es difícil de usar porque su cerebro percibe lo que ven y escuchan ambos cuerpos. Puede también cambiar de lugar con el cuerpo falso cuando quiera. Miren, la habilidad en un inicio me sonó muy rota, pero con las limitaciones que menciona después, sobre todo con las de percibir lo de ambos cuerpos, siento que se equilibra porque sería muy complicado de aprender a usar. Hasta ahí todo chido. Pero lo de poder cambiar el lugar con la copia ya se me hace demasiado fuerte porque hace básicamente una teletransportación que podría ser por sí misma un don que ya fuera muy útil. Yo diseño, quien lea el manga seguro le nota mucho parecido a Shigaraki, sobre todo cuando usa la capa de X-less, y sí, pero este correo me lo enviaron desde antes de que se publicara ese episodio, si no me equivoco, así que es mera coincidencia, pero es buen diseño. Nombre, Temetsu Tsurume, afiliada a Shiketsu. Kosei, ojos brillantes. Empecemos con lo corto, su habilidad le permite canalizar la luz que toca su cuerpo para luego expulsarla por los ojos, o sea, entre más luz absorba del entorno, más ilumina, lo cual es un inconveniente porque cuando hay luz en el ambiente no necesitas iluminar y cuando sí necesitas, pues no puede absorber mucha, así que brilla poquito. La historia es no solo larga, sino que densa, así que se las mega resumo. Tsurume nació en la isla Nabu, para estar todos conectados es donde se desarrolla la segunda película, pero vivían en otro lado. Un día regresaron de visita a la isla, pero el avión valió queso y se murió mucha gente, entre ellos su familia, qué novedad. Ella tenía 7 años, así que la gente de la isla la cuidó y le dio asilo por años, pero ella tenía resentimiento con los héroes por no haber salvado a su familia. El día de los eventos de la película, ella quería ir a ver a los villanos, pero no la dejaban, obviamente. Se escapó de madrugada para buscarlos al amanecer, pero como es mensa se cayó en un hoyo y pasó ahí toda la noche hasta que, ya el otro día, después de la gran pelea, Hux la encontró y la sacó. Ella no quería estar junto a todos esos héroes, así que se alejó del lugar y alcanzó a ver cómo Tomura mató a Nine. Desde ahí lo admira y quiere verlo de nuevo y por eso se fue a la ciudad a estudiar. Fin. A ver, la historia no está tan volada, o sea, suena algo posible, pero siento que quisieron meterle enlace por todos lados. Con la película, con Hux, con Tomura, con Gentel, entre otras cosas que omití por tiempo. Eso a mi parecer hace muy artificial su justificación, yo habría eliminado un par de detalles. El quirk me gusta, no siempre se tiene un buen don, a veces hay unos que no son muy útiles, como este caso, y eso casi no se ve en personajes inventados por fans, y aquí me parece muy bien aplicado. Y sobre el dibujo, además de que es bueno, el diseño es muy lindo, alta waifu, pero pregunta de qué color le ven el pelo, me parece como rosa, naranjoso, café, rubio, extrañísimo, pero está bonito. Nombre, Tao, así nomás, afiliada a Yue. Kosei, necromancia, más o menos. Con su quirk puede infectar a otras personas por medio de rasguños o mordidas y controlar sus cuerpos por 3 minutos aproximadamente. Es fuerte y veloz, y su cuerpo cierra sus heridas y compone sus huesos rotos por sí solo, pero es muy poco resistente. Cualquier persona puede arrancarle extremidades o hacerle agujeros a puñetazos. En contraparte, también es muy débil ante la luz, el sol la lastima así que debe ir muy cubierta y de igual forma es débil a cosas como el fuego. Ella nació y creció en una aldea china algo pobre. Su familia se dedicaba a los cultivos y ella acompañaba a su padre a vender sus productos en viajes largos. En una ocasión, unos asaltantes de caminos los emboscaron y después de matar a su padre por resistirse, la mataron a ella también cortando su cabeza. Ella despertó con un talismán de papel en la frente y decidió esconderse por un tiempo en una cueva cercana. Tiempo después, un hombre japonés que estaba de viaje en China la encontró en la cueva mientras buscaba ingredientes para su restaurante de comida tradicional. Después de pasar un tiempo con ella, se mudaron juntos a Japón y posteriormente ella entró a la academia. Para quien no entendió, explico rapidísimo. La chica es de siglos atrás cuando no existían los quirks, la mataron y revivió como un Jiangxi, parte de la mitología china. Pasó siglos en la cueva hasta que fue encontrada en la época actual, pero no tiene un quirk. Es un zombie chino cochino y la gente piensa que esa maldición es un don. Tomar de base esa leyenda es interesante. De hecho, el chino de la clase B del manga hace referencia a esto también, pero la verdad es que ese buen concepto está mal aterrizado para el mundo de My Hero Academia si se ve con seriedad, pero no hay que verlo con seriedad. O sea, tira más a lo cómico, como la ova de los zombies que no tiene sentido, pero es divertida. Y no podía no mostrarles estos dibujos tan perfectos. Normalmente solo pongo uno, pero están tan chidos que les pongo los dos aquí. Nombre, Kazumi Sato, afiliada a UA. Kosei, acondicionador de aire. Su cuerpo contiene un sistema de flujo de aire con el que expulsa muchos litros de aire frío por los nudillos y caliente por la boca. Jugando con la fuerza de sus ráfagas y sus temperaturas, puede levantar objetos pesados, personas o a ella misma y dirigirse para básicamente volar. También por los choques de temperatura puede hacer pequeños tornados. El uso prolongado le causa dolor en las articulaciones por el lado frío y reflujo por el caliente. Su padre era héroe profesional, dueño de una agencia pequeña y trabajando lo mataron cuando Kazumi tenía 6 años. Su madre, que ya tenía problemas depresivos, se volvió alcohólica y su hermano, que tenía 15 años, se hizo cargo de la agencia. No como héroe, creo que de la parte administrativa, pero no se aclara. Igual, ella no tiene muchos recuerdos de su padre, pero se emociona cuando su hermano le cuenta sobre él porque se nota que lo quería mucho y es por eso que ella decidió trabajar como heroína y poder hacerse líder de la agencia que fundó su padre en el futuro. La historia no es súper novedosa, pero es realista, es coherente para el universo de Horikoshi, así que me parece bien. Lo que sí le reconozco distintivo es que a ella realmente no le genera un gran significado el asunto de su padre, sino que es por su hermano que toma inspiración. O sea, sí es su padre, pero indirectamente, eso me agrada. El diseño imita muy bien el estilo de dibujo de la serie, bastante bien de hecho, y es una chica muy bonita. Y me pasa lo mismo que antes, no sé de qué color diría que es su cabello, no sé si hoy ando daltónico o de verdad es un color complicado. Nombre, Shadow Mist, afiliado a los ejecutores. Kosei, sombra sangrante. No sé por qué el don se llama sombra sangrante si no es de sombras y no sangra, pero igual está chido. Puede emanar su energía vital por su piel y usarla para formar armas puntocortantes como espadas o shurikens. Estas armas tienen una característica muy especial y es que no cortan la piel humana, la atraviesan sin provocarle daño, pero detrás de la piel los cortes sí se efectúan en órganos, músculos y huesos. Es muy útil para no dejar rastros. A que no adivinan, mataron a sus padres cuando él era un niño, pero él solo sabía que fue un grupo de criminales, y sabiendo que los grupos delictivos de su zona continuamente se enfrentaban entre sí, decidió unirse a uno desde muy joven para poder eventualmente cobrar venganza. Lo que él desconoce es que los ejecutores, grupo del que es miembro, son quienes mataron a su familia. Sus compañeros mayores sí lo reconocen a él, pero mantienen el secreto porque no les conviene que se entere. El Kosei está muy chido, más para un asesino le funciona bastante bien. Me recuerda a otro personaje que ya había salido en alguna parte de esta sección que hacía armas psíquicas, es un buen don, la verdad. El diseño me gusta, no se parece a algo que ya hayamos visto en la serie, la verdad, pero tampoco es que sea impensable, o sea, no desentona. Eso le da un toque de frescura, además que sí se ve luego luego que es malo, así que supongo que está muy bien conseguida su imagen. Nombre, Shaiping con agua. Kosei, chicle. Shaip puede usar el chicle que ya ha masticado y mezclado con su saliva de diversas formas. Puede hacer burbujas y usarlas de transporte, hacer cuerdas elásticas y otras cosas. La cantidad que usa no es proporcional a la de chicle que consume, porque al mezclarse con su saliva, las gomas aumentan su volumen de forma considerable. Por esto mismo no puede masticarla por tanto tiempo, ya que podría ahogarse o lastimarse la mandíbula. Ella nació sin planificación en una pareja que sufría de problemas económicos, así que la mandaron a vivir con sus abuelitos. Ellos no tenían Quirk y en su generación las particularidades aún eran mal vistas por algunas personas, entre ellos estos abuelos, así que aún sabiendo que su nieta sí tenía un don, no la dejaban usarlo y la trataban como si no lo tuviera, ya que no les gustaba la idea de los héroes o los villanos en general, no les gustaba el nuevo mundo donde había superpoderes. Ella usaba su don a escondidas y durante un temblor salvó a un niño pequeño con él. Desde entonces encontró su vocación, habló con su familia, sus padres y sus abuelos y ellos aceptaron que eligiera el camino de ser heroína. Otra chica linda, y yo sé que hay más mujeres que hombres, pero es que en realidad la gente hace más mujeres que hombres, no sé por qué pero no me molesta. La habilidad me gusta, al principio suena como algo muy antinatural por el chicle, pero además de que hay muchos dones que usan o generan cosas artificiales, las explicaciones que les dan a veces son muy buenas, como aquí lo de la saliva, me parece algo bien planteado, justifica el poder y suena muy coherente. El dibujo está bonito también, se parece al de Horikoshi pero con un estilo un poco más chibi, está tierno. Y ya saben que me gusta el rosita y que me gusta el cabello, así que el diseño para mi gusto es muy atractivo. Y eso es todo por hoy, amigos me duele la garganta, no sé si se escucha en mi voz, espero que no, pero bueno ya saben que me pueden ayudar con suscribirse y su like y todo lo de siempre que quieran hacer para ayudarme es bienvenido y también pueden saludar o pedir un saludo y si están entre los primeros cinco los pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Juan David Uribe, Marlon Escudero, Matt, Yami Pérez y César Osvaldo Cortés Aldaco. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Suscríbete al canal!